A través de su cuenta oficial de Twitter, el presidente de Alianza Petrolera, Carlos Orlando Ferreira, denunció la presencia del asistente técnico del Deportivo Cali en el camerino de los árbitros luego del partido del día viernes entre petroleros y azucareros. El video muestra cuando los jueces van hacia el camerino, ellos se acercan, los saludan de una forma amable, intercambian una serie de palabras, luego los jueces entran a su camerino y este señor sigue y termina entrando al camerino. Entonces yo he solicitado a la ley mayor una investigación profunda porque ahí hay una anomalía desde el punto de vista reglamentario, él no podía estar ahí. El acto quedó grabado en video, mismo que despertó la curiosidad en el plantel petrolero de cuál era el motivo para que el asistente técnico estuviera ahí, puesto que había sido expulsado del partido y por esta razón no debía estar en la zona técnica. Lo que me da la impresión es que ellos van a desagradecerle al árbitro y eso no me gusta. Y hay una situación que es muy difícil de probar y es la palabra del árbitro y la de mi gerente deportivo. Cada vez terminado el encuentro el gerente deportivo viene y le pregunta al árbitro, ¿usted por qué pintó el penalti? Entonces le digo no, porque había sangre de teo, es decir, si no hubiese habido sangre no hubiera pintado el penalti. Entonces no deja uno por muchas dudas para utilizar un calificativo. El presidente de Alianza Petrolera afirmó que pedirá profunda investigación a la de mayor y a la comisión arbitral del fútbol profesional colombiano.